Vamos a ver que tal me sale este desmadre Con micrófono activado Y listo para la acción Entonces tengo Necesito tres andamios Este es un andamio Diablos Bueno Se va viendo el HDR Ok Necesito andamios Ahí hay un andamio como ya lo había mencionado ¿Andamios? ¿Dónde están los andamios? Ahí hay otro Vamos a ver si me sale la primera ¿Estaba en forma? Muchos piensan eso La mayoría están muertos ¿Cómo se volvió tan poderoso? Entrenó sumo en Japón Todo se basa en la masa y la fuerza Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Disfrutaré esto! ¡No! ¿Cómo lo hago para ganar los andamios? Acabemos con esto ¡Ay! ¡Qué pendejo! Me equivoqué ¡Oh! ¡Que pendejo! ¡No! ¡Haciendo alto para ti! ¡Abajo! ¡Atrápelo! ¡Se debilita! ¡Granada! Diablos Vamos a ver Oh dios Idiota Diablos Bueno, ya A ver si lo voy a hacer bien, espero Ok, entonces ya me acordé para, ya recuerdo como jalar los andanos Desde acá arriba, qué imbécil Hasta aquí llegar, qué difícil, qué chistoso, qué gracioso Vamos a ver Vamos a traer a ese güey Con Ajá Vamos a traerlo, vamos a traerlo Vientos, vientos Ah, ya, 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 ya salió, ya, ya salió Ya lo hice, nada más me falta Oh shit Shit Ahí está Vientos, listo Ahora, me falta salir vivo Shit, oh no Oh Tengo algo para ti No 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 Tengo que salir vivo? Voy a aplastar tu cráneo! No puede ser! Vida! Este, 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 este... No mames! Idiota! Perfecto, perfecto! Viento! No mames! Perfecto! Perfecto! Que pendejo! Ohhhh! Gasteando por ahí! Digựcší ¡Genial! ¡Ya me estaba cansando de estos! ¡Esto dolerá! ¡Bien partidos! ¡Se debilita! ¡Derríbanlo! ¡No puedo guardar! ¡Está en el aire! ¡No puedo guardar! ¡No voy a meter! ¡Ay, hijo de perra! Mami, se estoy perdiendo Demostraré lo que es el respeto Hoy morirás Bueno, tuve suerte Gracias por ver el video